¿Qué tal Gijantes? Muy buenas, ¿cómo estáis? A punto de arrancar ya la quinta jornada de la Queens League Hoy Show. Hoy, Gijantes contra Science. La novedad en principio, que tampoco es novedad, pero tiene que ser que los presidentes barra presidenta de Gijantas tienen que tirar penalti porque De Grefg baja aquí al Cupra Arena a ver esta jornada. Por lo tanto, veremos cómo se da a la tarde. Esperemos que Gijantas pueda ganar. Vamos a vivir desde dentro este partido de la quinta jornada. Partido hoy marcado por una figura muy importante que nos ha ayudado mucho y que hoy va a ser su último partido, Albert. Sí, hoy es el último partido de Steph. Hemos intentado por todas las vías que se pudiera quedar unas semanitas más, pero al final entendemos que ella también es jugadora profesional, abre ya el mercado de fichajes en Estados Unidos y hay muchísimas ganas de ganar, sobre todo por ella también para que se vaya con este buen sabor de boca. Pues vamos allá porque esto está listo para que arranque en este Gijantas contra la Science. Partido muy, muy importante. Estelita queriendo meter un balón, podría haber fuera de juego el control. Sigue Stephanie, lanzamiento. Jugando, intentan irse por fuera. Balón que quieren avanzar. No se puede, que no se puede, calma. Pues ahí lo veis, penalti presi a punto de chutar list. Ya va, paso izquierdo. Paso ahí, pan. Uno, dos, tres, cuatro. Ojalí va. Ya va, tranquila, tranquila. Ha fallado Liz el penalti presi, pero tranquilos. Sigue el 0-0 y Gijantas dominando. Bueno, pues es un juego, es un juego. Calma, eh, calma. Es la última, tranqui. Vámonos, Steph, el último lanzamiento. Lanzamiento de Steph. Stick B, eh. No me he cansado. Nos vamos al descanso con resultado de 0-0. Ni el penalti presi ni en el 1 contra 1 hemos podido materializar. Creo que merecíamos algo más. A ver qué tal la segunda parte. Vamos. Pero no, el resto está de fin, eh, chicos. Muy bien. ¡Prueba, prueba! ¡Claro! ¡Brua, prueba! ¡Claro! 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 ¡Ay, qué pena! ¡Qué bien, promenio! Era buenísimo, eh. Se la quiere llevar Sandra, sigue Sandra, pégale Sandra, la manito de Sandra, afuera. Ven, 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 Sandra. Tenemos parte de gol doble. Vale, ya si estás bien para el gol doble, a ver si metemos uno y... ¡Oh! ¡Está muy bien, Ana! Fin de los primeros 40 minutos. Habrá que ir al penalti shot-out. 1-1, se decide ahora. Pam, 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 y lo veréis, Mec. Y salgo, cinco segundos. Lo hemos hecho en los entrenamientos todas las veces. Con calma nos da tiempo, ¿vale? Vamos, Ana, vamos, Ana, vamos, Ana. ¡Ay, que se la van a dar demasiado! ¡Vamos, Ana, vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! Fora Neus, Neus en cama izquierda. Arranca Neus, segueix Neus, va Neus, al lanzamiento de Neus. ¡Ay, valga, valga, valga! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! la nación va. ¡El lanzamiento! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias principales! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas todavía! ¡Dicantes! ¡Dicantes! ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas todavía! Estamos ya con la presidenta de Moda, Lisbe Cid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien, ahora bien. He tenido un momento duro. Cuando he fallado el penalti pensaba que por mi culpa íbamos a perder el partido. En ese momento no sabía que quería tirar el tiempo atrás y no haber aceptado ese penalti, pero yo lo acepté pensando en sumar positivamente al equipo. Así que muy feliz, muy feliz que al final haya podido salir la victoria. Y ha quedado claro que la buena sintonía entre jugadoras y presidenta es clara, ¿no? Yo las quiero un montón. Son las mejores, aunque soy poco objetiva porque son mis chicas, pero para mí son las mejores. Dicho esto, vamos a escuchar la zona mixta de las jugadoras. Hola a todos, bienvenidos a Zona Mixta después del partido. Estefi, tu último partido. ¿Qué tal te has sentido con Gigantas? He vuelto a disfrutar del fútbol y he vuelto a disfrutar de formar parte de un equipo. ¿Repetirías? Con Gigantas, no. Se ha sufrido la segunda un poco, pero bueno, al final lo hemos sacado, que es lo importante, ¿no? Buenas tardes, aquí Manu Carreño. Estoy con Ainhoa Díaz y Estela. ¿Cómo que Estela? ¡Epa! ¡Que me sigas el rollo, tío! Este yogur está muy bueno, es de Thaliatela y lleva proteína. Genial. Que sepan todas las Gigantas que están invitadas a una salida del sol con Padel Surf en Barcelona Beach House. He vuelto a Padel Surf, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Anicaso, mira esta, mira esta. ¡Qué buena! Gigantes, qué bien sienta ganar victoria sufrida pero merecida ante Sainz. Sí, recordar que cuando se gana en los penaltis solo se suman dos puntos y no tres, por lo tanto sigues sumando, no los tres, pero te quedas con algo. Nosotros nos vamos contentos, veremos a ver qué nos depara el día de mañana y nos despedimos con esta maravillosa vista. Y hoy, como veis, ya es domingo. Gracias, Laura. En nada, arranca el Pío Gijantes con una grandísima novedad, el único, el mítico, el inigualable Andrea Pirlo, hoy jugando con Gijantes. Vamos a ver la llegada de los jugadores. ¡Chao, bambini! ¿Cómo va? ¿Cómo viene? Es como escuchando el coche caminando 100 metros dentro de aquí y luego hacemos aquí toda la entrada. ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Comete algo, eh! ¡No, no, no! Bueno, esto es lo que estoy lesionado. Ya son dos. ¡Posición! ¡Aquí vas! ¡Y eso lo puedes conducir! ¡¿Qué lo puedes conducir?! ¡Arco, como tiene una sabata pequeña! ¡Canti, va! ¡La setena vez que puges a un Ferrari porque, claro, últimamente con la pasta que gastas! ¡No te piensis, eh! ¡No he pujado a gaires! ¡A ver, tengo ganas como para comprarme tres! ¡Pero soy muy humilde! ¡Ai, este es rata! ¡Arribando al otro dirás, hostia! ¡Y la mascota pobre que no veo mucho! ¡Que claro, pobre! ¡Pensaba que era pirla de verdad! ¡No, no, todavía no! ¡Vale, entonces vamos a ver! ¡Vale! Dobla tu sequencia. Arranquem. Gracias. Venga, Ferrari, la máquina. ¡Vamos! ¿Qué es mi Sacha? ¿No? No pierdo no party. Hombre, brutal. Muy bien. Brutal, ¿no? ¡Grande! Bueno, hoy un show, ¿eh? Mi hijo. Mila. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Juegas a cosa de padre? Sí, un poquito. Nos lo dijo Zambrota. Zambrota tiene la gamba. Muy bien. Esta es nuestra mascota que te va a regalar la bufanda también de Fifantes. Bienvenido. 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 ¡Ay! ¡Qué lejos! ¡Gracias! 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 Ya no por eso sino por el partido, ¿no? Es decir, mucho mas pero debemos ver el partido, ¿no, Joan? ¡Está a punto de aparecer Andrea Pirlo! Muy buena gente. Estoy sorprés. ¡No, no, no! ¡Tes, tes, tes! A veces teníamos un microcabón. ¿Eso tu microcabón? ¡Sí, mejor, sí! Me está diciendo el realizador que cuando llegue os vais allí, a la línea, ¿vale? Vale. Gerard, cuando llegue a la línea os vais a la línea, me dice el realizador, por favor. Pero aquí, ¿qué cuyo estoy en Cádiz? Nada, bienvenido a la Kings League, suba una mica. Gracias. Alfombra roja, mirad. Con el 21, el mejor número de la historia, el que ha llevado genios como él, Don Andrea Pirlo, cruzando esta alfombra roja que se le ha puesto para la ocasión. Y ahí está. Bienvenido, aquí estamos todos muy ilusionados por verte un rato jugar. Y nada, aquí tienes a tu equipo, a tu presidente. Ha estado viendo los partidos de antes, así que las normas las conoce bien, más o menos. Así que esperemos un gran espectáculo. Gracias, Milde. Mucha suerte, gracias. Chao. Somi. Esto es historia. Andrea Pirlo calentando para un partido de la Kings League con Gigantes. ¡Vamos! 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 La acababan. ¡La Dobborgo! ¡No te creo! ¡Ahí la llevas! ¡Ahí la llevas! Lopo no falla nunca, eh! Lanzamiento de Lopo. Vamos Nando ahí, el balón para Ross. ¡ かa el palooooo! ¡Gol con Andrea. Andrea Pirlo en el círculo central, mirando a ver si algún compañero se mueve. Balón para Jordi Ross. El control de Andrea, Andrea, ahí quería meter ese balón para Ross Andrea con Tom, quiere arrancar Tom, sigue Tom, se la tocan Ross Ross con Andrea, Andrea de nuevo con Tom, Tom por la izquierda Quiere meter el centro, ¡Ross! ¡El portero al palo! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Qué pita ahí! ¡Qué pita ahí! ¿Qué ha pitado ahí? ¿Qué es eso, Joan? ¿Qué ha sido eso? El momento que todos estábamos esperando, la primera falta de Andrea Pirlo con Quijantes Vamos a ver Encuesta, encuesta yugada, Andrea a lanzamiento ¡Oh! ¡Directamente a mano! ¡Miren a mano! A ver la repe Aquí no se ve nada, Joan Iván, se va Iván, bien Iván, vamos Iván, vamos Iván, vamos Iván Iván atrás para Ross, el control de Ross, ¡el lanzamiento de Ross! ¡No te pierdas, Marquez! ¡A qué cosa! Tienen que saber que hay un dado, un dado, un dado de parchís Tú tira el dado y da la ocasión, eh Y la ocasión es que Nando, Nando, Nando ¡Oh! ¡Mamá! ¡Va, que a neve la cosa, va! ¡Va, ve, va, ve! Hemos tenido un error defensivo y hemos tenido un penalti Pero después has generado No, no, no me está desagradando el partido Calma, Koundé 2 a 0, vamos al dadito ¡Ojo! Andrea Pirlo, eh Ahí está Santi Millán Uno contra uno con portero Vamos a ello, lleva Tom Tom, fuera ¡Cuidado ahí, bien! ¡Bien, Tom, bien, Tom! ¡Dale, Tom! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Tom, 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 Tom ¡Volvido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! Tom, 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 tom… ¡Scus, scus, scus, scus! Está piesísimo. Nandito, va Nando Quesada. Uf, va Nando con Hulk. Uf, qué mierda esto. Ojo, claro, es que la primera… Doble penalti. Doble penalti. ¡Doble penalti! ¡Doble penalti! Aguanta, aguanta, Nando, aguanta. Atrás, 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 atrás. ¡Bien, Nando, bien, Nando! ¡Hostia, bien! ¡Bien, Nando, bien! ¡Bien, Nando, bien! ¡Hostia, bien! Calma, calma. Quedan cinco segundos. ¡Yepa! No me jodas. Cinco segundos, Nando, no me jodas, Nando. ¡Vamos, Segón, la primera! ¡Vamos! ¡Vamos! Aguanta, 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 aguanta. ¡Lanzamiento, Daniel! ¡Por favor! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol, señores! ¿Cómo peta esto, loco? A parte del primer gol, somos mejores. Hostia, lo hemos dicho en el estuario. Ojo, segundo palo, la primera. Aparte de eso, estamos bien, llegamos bien por banda. El pase atrás, perfecto. Hemos tenido dos palos y tres clarísimas. ¿Seguimos igual? El plan igual, el plan igual. Creo que nos van a bajar un poco. Seguimos igual, tíos. Con este plan de partido, creo que lo vamos a tener. ¿Vale? Cabeza. Incluso si recibimos un gol, hay gol doble. Hay mil historias. ¿Vale? Tenemos cartas de lo que sea, ¿vale? Pues a tope con ello. ¿Queda claro? Vamos con el dato del partido. Minuto 22, Pirlo aún no se ha sentado aquí. Control de Andrea. Sigue Andrea. Andrea mete un balón buenísimo para Ton. Ton. Se ha visto clarísimo. Se ha visto clarísimo que no era penalti. Ellos están mucho mejor en esta segunda parte. Torres no puede cargar el lanzamiento. Estamos fatal, Joan. Uri, Uri para Nando. Vamos Nando, vamos Nando, vamos Nando. ¡ veces no! En la primera parte. ¡Al tarde, ya! ¡Sot-out! Dos, uno Y ahí va Va David Dale, Tom, control de Tom dentro del área Quiere girar Tom Quiere girar Tom Se va Tom, se va Tom, nada, nada No hay bar, no hay bar No hay bar, no hay bar, no hay nada Control para Pirlo Andrea con David David con Nando, Nando se va por fuera Vamos Nando, lanzamiento Por Andrea Feliz Andrea, golo por encima Aún vivo No te creo Sí, correcto Hoy la sensación es dura como entrenadores Y para el equipo también Porque hemos hecho, lo tenemos de ver repetido Pero tenemos la sensación que hemos hecho buen partido Hemos generado ocasiones Han seguido las cosas que hemos hablado esta semana En el entreno y al final Te llevas un partido competido con derrota Y aparte con goles Que bajo nuestro punto de vista Son goles que podemos evitar Hay que hacer autocrítica Al final no podemos salir Con esa concentración Al final te pones 2 a 0 Muy rápido Y luego es muy difícil de girarlo Pero bueno Lo hemos tenido Hemos tenido opciones Lo que he dicho autocrítica A seguir trabajando En más del entreno Y a preparar el partido Para el próximo domingo Bueno pues Como comentas No hemos tenido mucha suerte Hemos tenido varias ocasiones Que hemos enviado al palo Han sido 2 o 3 jugadas Luego hemos tenido Algunas desactivaciones A nivel defensivo Como en el córner O entradas en segundo palo Pero yo me voy con muy buenas sensaciones Porque hemos conseguido Comenzar a generar Más ocasiones de gol Sin situación de dado Lo cual creo que es muy importante Y luego ya a nivel personal También muy contento Porque me noto mejor de la lesión Seguiremos trabajando Y a por la siguiente jornada Pues mira A falta de goles Y dos errores O tres defensivos muy tontos Pues nos ha condenado Con el 4-3 Que yo creo que No es el marcador justo Añadir que bueno La semana pasada Fue un partido difícil Y que conseguimos sacar A base de lucha Y a base de carácter Y hoy hemos vuelto Un poco a nuestro estilo Que es el de tocar Tener ocasiones Como vimos en los primeros partidos Y no nos está sirviendo para ganar Entonces hay que también ver No apelar a la suerte O a las cartas O al arbitraje Sino ver Por qué no termina de entrar Cuando jugamos Como sabemos Sinceramente Aunque los resultados No sean los más esperados Se ve un equipo Mucho más sólido Mucho más técnico Mucho más táctico Pero por el formato Que hay en esta liga No es suficiente Entonces habrá que hacer Una reflexión De cómo podemos mejorar Esas cosas Pero los que hemos estado Desde el primer split Y demás Vemos un cambio Un cambio abismal Y nada Ahí andamos Arriba Gijantes Gijantes Es dura y dolorosa derrota Por 4-3 ante Pío Hay días en que la suerte Está de tu lado Hay días en que no Y hoy sin duda Ha sido uno de esos días En que la suerte No te acompaña Miremos la parte buena Independientemente De los tres disparos Al palo Y de la actuación arbitral En algunos momentos Del partido Hemos sido capaces De generar Fuera del dado Y fuera de la carta La semana pasada Logramos llevarnos Los dos partidos De Kings y de Queens Esta semana Solo la Queens Pero esperamos Reencontrarnos con la victoria En ambos partidos La semana que viene Un abrazo Gijantes Confiamos siempre Vamos Grande Carlos ¡Gracias!